La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó que el pago del mes de noviembre se realizará el día 31 de octubre debido a la celebración de las elecciones municipales y a la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos. Rosario explicó que tomando en cuenta que hay elecciones municipales el 5 de noviembre y se celebra a los fieles difuntos el día 2 de noviembre, el presidente Daniel instruyó al ministro Iván Acosta a garantizar el pago de la planilla del mes de noviembre para el 31 de octubre. La alcaldía de Managua y la empresa Todo Ticket Nicaragua dieron a conocer este jueves los precios de los boletos y las membresías anuales para entrar al nuevo y moderno Estadio Nacional de Nesmartínez, el cual será inaugurado el próximo 20 de octubre. La expectativa inicial está centrada en los tres históricos Juegos inaugurales del Estadio Nacional, en los cuales la selección de béisbol de Nicaragua se enfrentará a la selección de la hermana República de Taiwán el 20, 21 y 22 de octubre. Para el juego inaugural, los precios de los boletos son Jardín Derecho 60 Córdobas, Preferente 60 Córdobas, VIP 300 Córdobas, Mezzanine Terreno 600 Córdobas, Home Plate 750 Córdobas y Mezzanine Home Plate 900 Córdobas. Los precios de la Liga Profesional de Béisbol, LBPN, serán en el Jardín Derecho 30 Córdobas, Preferente 80 Córdobas, VIP 150 Córdobas, Mezzanine Terreno 300 Córdobas, Home Plate 400 Córdobas y Mezzanine Home Plate 500 Córdobas. En el caso del Pomaras, el precio del Jardín Derecho es de 20 Córdobas, el Preferente 50 Córdobas, el VIP 150 Córdobas, el Mezzanine Terreno 150 Córdobas, Home Plate 200 Córdobas y Mezzanine Home Plate 300 Córdobas. Los boletos estarán a la venta a partir del próximo jueves 5 de octubre de 2017 en todos los puntos o puestos de venta de Todo Ticket, ubicados en Crab Lovers, en Galería Santo Domingo, Metro Centro, Multicentro Las Américas, así como en la boletería del Estadio Nacional de Béisbol y el portal www.todoticketni.com. El gerente general de Todo Ticket Nicaragua presentó la tarjeta Fan Club y quienes tengan la membresía válida por un año podrán ingresar a unos 200 partidos o más durante este 2017. Los precios serán desde $400 en VIP, Home Plate $600, Mezzanine Terreno $500 y Home Plate Primera Fila $850, además del Mezzanine Home Plate $850. En ocasión del 27 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Núñez Telles, la Asamblea Nacional y la bancada sandinista estarán rindiendo honores al expresidente del parlamento que heredó al pueblo la primera constitución popular y democrática, un hecho sin precedente en la historia de América Latina. Durante la sesión parlamentaria de este jueves, diversos legisladores disertaron sobre el legado del comandante Carlos Núñez Telles, entre ellos la diputada Gladys Báez, el diputado Wilfredo Navarro y el coordinador de la bancada sandinista Edwin Castro. Este próximo lunes 2 de octubre, la Junta Directiva, la bancada sandinista y trabajadores del parlamento depositarán ofrendas florales en el monumento dedicado a la memoria del diputado sandinista, que promovió, consensuó y diseñó junto a los legisladores de los primeros años de la revolución popular sandinista, la actual constitución de la república, una de las mejores de Centroamérica y América Latina. Con el lema desafíos de la construcción en Nicaragua, se realiza en un hotel capitalino el segundo foro de la calidad de la construcción, con la participación de destacados profesionales que abordarán temas relacionados a la calidad de las edificaciones de cara a un mejor desarrollo. En esta nueva edición participó el ministro de Fomento, Industria y Comercio, el compañero Orlando Sororzano, el presidente del COSEP, José Daneguerri, el representante para las empresas ligadas a la construcción, distribución de materiales, estudiantes y docentes universitarios. El objetivo principal de este foro, además de darle continuidad a la primera edición, es intercambiar de forma institucional entre los principales actores nacionales sobre el estado actual del control de calidad en las pruebas de laboratorio de los materiales de construcción de Nicaragua. Con la participación de estudiantes funcionarios de instituciones gubernamentales y empresas privadas, el Banco Central de Nicaragua, BCN, realizó el seminario sobre inclusión y educación financiera, experiencia internacional y desafíos en Nicaragua. En este quinto seminario internacional, en el marco de la celebración del 57 aniversario del BCN, tiene como objetivo conocer las experiencias internacionales sobre la inclusión financiera para aprender sobre rutas, políticas y acciones en instituciones financieras públicas, instituciones privadas y usuarios que sirvan para mejorar el acceso y uso de los servicios financieros. El presidente del BCN, compañero Ovidio Reyes, destacó que la inclusión financiera se refiere al mayor acceso que todas las personas y empresas tengan a diferentes productos y servicios financieros que les perpetuan a su vez satisfacer necesidades como los pagos y transferencias, el ahorro, la contratación de seguros y el crédito. Gracias. Gracias.